Bueno, voy a enseñar las sobras mías. Pasad. Bueno, pues empezamos a ver... Vamos a empezar a ver lo siguiente. Aquí tenemos el Quijote, Alonso Quijano, que fue uno de los primeros que, bueno, que imitó el Quijote. Lo tenemos aquí, esto todo que se ve aquí, es todo reciclado. Bote de conserva todo. Empezamos viendo, ya que, bueno, está todo pintado en óleo, pero está todo hecho de hojalata, de bote de conserva, de bote de maíz, bote de cualquier cosa que se coja. Todo es reciclado y está torneo. Esto es el lazarillo de Torme. También. Y, bueno, esto es un tapiz, también. Que está pintado. Este cuadro también es de hojalata. Y lleva un rosario. Un rosario que está hecho de las bolas de los respaldos, de los que se sientan en el coche. Todo reciclado, también. Tenemos, vemos también, distintas tejas. Unas están en tierra, otras están en vejecías, otras también el reciclado. La flor de Elir, el Santísimo Cristo de la Sangre de Torrijos. Las flores también. Es un rosal. Esto, pasamos al tema de la pintura. Y está hecho en tierra, pintado en tierra, en óleo y sal. Precisamente, este que hay aquí, este, este está en tierra y sal. Bueno, pues aquí está todo un poco detallado. Y se ve. Bueno, pues esto también está hecho en forja. También tenemos el proceso de la flor, que es hojalata. Y bueno, aquí se ve el detalle de ello. Aquí está el receptor de la luz, incrustado. Y bueno, un barco velero. Utensilios que totalmente se usan para lumbre, los que normalmente se usan. Ahí está, en miniatura. Y así sucesivamente. Aquí tenemos un ajedrez, hecho de madera. Sus fichas están, algunas de estas, que son estas de aquí, están hechas a escorfina, un telado. Y bueno, están, son de madera, están balizadas. Estas llevan un balne y cristal, estas fichas. Y bueno, sus dimensiones son un metro por un metro, y está todo labrado. Lleva su mesa de forja. También. Este taurino empieza de esta manera. Las lanteras, que son muy originales, para las personas que montan. Tenemos también, hay otra cosa reciclada, que es de un disco, de un coche. Y tenemos también, este ajedrez, mixto. Forja artística, más madera. Tenemos aquí también, este tipo de, espuelas. Están hechas también, labradas a mano. Y el botellero. El botellero también, es un cidrero, para cidra. El esparto. Y bueno, ya está. Tenemos aquí también, tenemos aquí también, las banderillas, que están también hechas a mano. Valdiría, el negra. La garrocha. Y bueno, está bien. Y esto es para una entrada. Esto te ha forjado todo. Creo que es una cosa muy decorativa, muy bonita. Muy bonita, muy bonita. muy bonita. muy bonita. Y bueno, ahí está, ahí queda para que lo veáis. Tenemos aquí, también las banderillas, la oreja del toro. La oreja del toro. Pero es que lo haría bien, ¿no? Sí. Y el capote, las clavinas, que también está hecha a mano. Yo esto no lo he hecho, de nuevo. Me la han cosido mi mujer. Yo no soy el costurero. Y bueno. Aquí tenemos un toro, que está disecado o qué? No, no está disecado, no. Es un torito, un regalo. Mira el pan, oye que. Pan es de hoy. Este es de hoy, sí. En las alforjas. La calabaza. La calabaza. Para llevar los gusanos de pescar. Las que usaban los peregrinos. Los peregrinos. Bueno, tenemos un botellero. Aquí tenemos un pie, de un tonel. Aquí dio el vino, y el botellero. Esto es una joya. Este, hay cuatro en el pueblo. Aquí están los quijotes. Pero Dulcinea no aparece, porque siendo la, también una de las artistas. Es la cosa. Esto está hecho de hojalata, todo. En bote todo reciclado. La mesa. Es de forja artística, también. Muy decorativa. Y estos son los cuernos, que están cortados. El trabajito que costó cortarlo. Esta plaza, está hecha de cartón y tierra. Si nos miramos, está hasta el presidente. Esto está todo hecho, ¿me entiendes? De cartón. Y está, pues muy bonita, muy decorativa. Me gustó. Esto lo hice, para ver si son capaces, los de la abuela Montalbán, ya que son tan turistas. Hacerla. Esta es la maqueta. Es cubierta. Su cubierta, es esta. Esta es su cubierta. Para cuando llueve, ¿no? Claro. Es que trabajito, espera. Cerámica. Y el juego de las tres en rayas. Uno de los juegos más inteligentes. Tres en rayas. Ya está, ganado. Esto es el santuario del santísimo Cristo de la sangre. Está compuesto de un altavoz. La abrimos y nos encontramos. Tiene su luz también. Los días 19 le cojo y le enciendo para que la alumbro. Bueno, y también tenemos aquí otra cosa decorativa que son las cosas de la tauromaquia. Ahí tenemos el descabello, ¿no? El descabello, está también el estoque, también tenemos el estoque simulado, la montera y tenemos también los estocadores. También tenemos ahí un fusil antiguo. Cuando el matador no era muy bueno, ¿no? El sacría el del trabuco. Sí. para poner la tela ahí. ¿Qué te parece? ¿Qué os parece esto? ¿Para decolar un rincón? Pues sí. Con cualquier jarroncito ahí, ¿verdad? Sí. Esto también está hecho de ojalata. Quijote, santo panza y está todo reciclado. A ver, la flauta de Bartolo con un agujero solo. Ahí, ahí. Ok. Esto es un instrumento muy antiguo que viene del calpio de tajo. Sí, por todos sitios lo utilizan, pero esto se toca así. Vale. El botijo del agua. Que tiene agua fe. Ultragueño.